Hay un solo lugar en el mundo donde nos da un soponcio. Nos desmayamos por la pálida. O de repente nos da un patatús. Un lugar donde un mal paso puede terminar entronchada. Una fiesta en Guayabo. Y una aventura en un totazo. Ese lugar eres tú. Somos todos. Es Colombia. Y aquí hemos estado por más de 35 años aprendiendo de nuestra gente y trabajando día a día por su bienestar. Colsanitas. Expertos en ti.